¡Hola a todos! Y vamos a parar un nuevo juego de Amaro llamado Seize of Survival. Empezamos el dato de aquí, la introducción. Y vamos allá con el tutorial. Sí, a ver de qué va esto. Clicar para mover. Vale, sencillito. De gráficos está bastante bien la cosa. Y parece que disparar, dispara automáticamente, al menos de momento. Ahí vienen. Veamos aquí. Nosotros simplemente creo que usamos las habilidades. Usamos torreta, aquí. Ahí se dispara. Y ahora Maddy. Tira granaditas. Bueno, granaditas. Sí. Nos he imparcido a una mina. Y a ver ahora. Tenemos ahí nuestra base de silla. Poder de ataque. Prosperidad. Nivel 1. VIP 1. Construcciones. Una granjita. Podemos tener dos. Ahí la ponemos. Que vaya sacando recursos. No me deja recolectar. Otra construcción. Lumberyard. Vamos. Tenemos por ahí un montón de zombies. Hay un montón de zombies. Oye, vale. Menudo bicho que hay ahí abajo. Y por encima parece que llaman zombies el bicho es. Tenemos ahí para recolectar. De momento no nos dejan entrenar. Además, eso parece un campo de baloncesto, pero bueno. Entrenamos. Máximo. Un minuto y cuarenta segundos. Y reclamamos zona, nos dicen. Asignamos el hueco. Para reclamar zona primero habrá que limpiarla. Una única etapa. Progreso 0 de 1. Cliquea para moverte. Alerta de infección. Usa las habilidades. No me deja mover la cámara. Velocidad. En este momento tampoco me dejan ponerla. Completa capítulo 1, misión 6. Para poder ponerla. Vemos aquí la energía que nos consume. La que tenemos. Ahí está el bicho feo. Este sí que tiene bastante habilidad. Se acabó. Nueva construcción. Y victoria. Oders de combate. No me dejó ni siquiera reclamarlo. Muy mal el tutorial. Y por aquí. Ahora sí. Reclamamos esto. Kicks Red. Ahí manda todas las tropas. Y en marcha. Siguiente. Reconstruir. Arreglar. Un minuto. O podremos avanzar instantáneamente. Si me dejara el tutorial. De momento se ve que no. Mejorar. Mejorar. Tiempo. Cero segundos. Ahí está. Mejorado. ¿Qué más? Pero luego parte está completada. Reclamamos. Tenemos varios para reclamar. Reclamamelos todos. Esto está fuera. ¿Qué te metí en esto por aquí? Dos puntos. Es que daba una cosa vía pendiente. Pero bueno. Este vemos aquí. Que se puede upgrade. Vamos a mejorarlo entonces. Aparte no tarda nada. Los que tienen la flechita verde. Esta. Como vemos aquí. Son los que podemos upgrade. No tarda nada. Con lo cual. Dará instant. O un grade en la secas. Nos viene siendo un poco igual. Torre de vigilancia. Algo más por aquí. Podemos mejorar. De momento no. Eso sí. Misiones completadas. Reclamamos. Alianzas. No vamos a crear ninguna. Así podemos unirnos a alguna. Mira esta. Por ejemplo. Tiene tal. Membres con tal. Aplicar. Correos. Recolectamos. Recolectamos. Y recolectamos. Inventario. Para cambiar de localización. Activar beneficios de ser VIP durante media hora. 10 puntos de VIP. Cambiar tu nombre de jefe. Perfil. Aquí debería estar para cambiar el nombre del jefe. Ahí lo vemos. A ver si me deja. Jugador tal tal tal. Entre 3 y 16 caracteres. Ahí usamos. Y ya tenemos nombrecillo. Por acá. Nada más. Esto fuera. Alianzas. Deberíamos aplicar igual alguna más. A ver. Checking de bienvenida. Tienda de energía. Por aquí. Más puntitos. Y correos. ¿Qué? Ah va el reporte. El reporte no me interesa verlo. Da igual. Construcciones. Que lo ponga ya donde quiera. Luego si queremos ya lo moveremos. De momento vamos a construir todo rápido. ¿Qué es esto de aquí? Recolectar. Final de la transmisión. Vale. Por tiempo. Este me lo vas a mejorar. Esto de aquí. Más de lo mismo. Más construcciones. Por aquí ninguna. Construcción militar. Un hospital. Importante para curar a los heridos. Y me lo mejoras también. ¿Se puede mejorar más todavía? Pues mejoralo. Venga. Hasta llego. Más. ¿Qué más? Decoraciones. Postes de lámpara. Si queremos poner adornitos. Uno y dos. Por ejemplo. Lo cambiamento de fuego. No le veo yo mucho la utilidad. Para adornar está bien. Pero poco más. Para gastar los recursos. Porque otra cosa. Y dejar la ciudad bonita. Claro. Si a alguno le gusta. Y dejar la casita bonita. Pues ya sabe. Por aquí no me dejan mejorar nada. Buildings. Militar. ¿Qué más? Tienes tú por acá. Slot 1. Go to. Grade. Recursos. Lo que acabamos de hacer es mejorar el muro. Y ahora ya podemos mejorar la principal. También. Sin tardar nada. Y después de mejorar la principal. Pues ya podemos aquí mejorar todo. Aquí este después de mejorar. Lo vamos a poner a entrenar. Y en momentos lo podemos los básiquitos estos. Ya están al tope. Pues nada. Entrénamelos. Y a mejorarse todo. Venga, torretita. Héroes. Explorar. Héroes de momento ya vemos que tenemos a estos. Sumamente. Pincecillas. Habilidades. Mejorar nivel. No si tenemos para darle experiencia. Se ve que no. Fuera de aquí. Y mejorame esto. Estos están los también. Debería de poder mejorarse. Reclamamos. Y mejoramos. Algo más por aquí pendiente de mejorar. Así que tenemos nuevos correos. Del sistema. Reclamamos. Y recolectamos. Ya podemos mejorar otra vez más la principal. Esta vez ya tarda un poquito de tiempo. Un minuto y pico. Pero luego. Fix up your rack. Reparamos esto entonces. Y ahora lo mejoramos. Y a entrenar. Entre a marqueros. Este está completo. Y reclamamos todo. Y del siguiente ya hemos completado dos. Así que vengamos aquí a atacar a este. Vale. Podemos ir tranquilamente. Clickear para moverte. Vete limpiando. Este se aproxima mucho. Tampoco me gustó eso. Nueva construcción. Ya está. Pensaba que iban a dar un poquito más de guerra. Pilar se me quiero. Reclamamos. Venga. Marchando. Sáltamelo. Esto. Reparar. Y a mejorar. Tú. Investigar. Desarrollo. Mejor primero. Para que creas las cosas más rápido. Un minuto que tarda. Este de aquí. Garaje. A mejorarse. Y a entrenar. Y a entrenar. Ya podemos poner las del 2. 12 minutos. Construcciones. Me dice que tenemos aquí una luna. Al militar. Igual que antes. A mejorarse. Arnibieu nada. Aquí este ya está. Aparte podemos mejorarlo. Y después de mejorarlo. A entrenar que ya tenemos también los del 2. Ahora aquí 5 puntitos. Misiones. Reclamamos. Muchos recursos que nos dan por aquí. Hasta ahí. Reclama. Esto también lo podemos mejorar. Make on. Join. Join. Vale. Ya tenemos alianza. Hero Support. Queda para seleccionar. Solo tenemos a este. Parece que la investigación ya se ha completado. Vemos como nos salía arriba. Interesante el dato ese. Así nos enteramos ya más fácilmente cuando se nos completa algo. Lo que tenemos aquí para mejorar. ¿Qué quieres tú? Recompensilla. Laboratorio. Aparte de mejorar. Ahora ya podemos investigar otra vez. Research. Desarrollo. Venga. Dos minutos. Ahí pedimos ayuda a los de la alianza. De momento no me interesa ir a buscar a nadie por ahí. Lo que me interesa es mejorar la base. Todo lo que podamos y más. Por luego hemos completado otro cacho. Correos. De la alianza. Recolectamos. Y un reporte. Que se queda ahí. Misiones completadas. Misiones completadas. Por aquí. El muro. No sé si lo tenemos ya que ha subido a nivel 4. Tengo que ver aquí ahora. Que no. Ni siquiera lo veo. Desapareció el muro. Ahí está. Por suerte de segundos que tarda. Pero lo que quieres. Ah, vale. Que no los he reclamado por aquí. Entre a diez cazadores. Están entrenando arqueros. A los de cinco minutos de tiempo. Nada, no me interesa. Esperamos el minutito y así y tal. Pero aquí. Will West. Vamos a la mapita del mundo. Pero de momento no me interesa aquí atacar a nadie. Igual deberíamos de buscar alguno de nivel 1 o tal. Pero lo he dicho de momento. No me interesa hasta que acabo de mejorar la base todo lo que pueda. En principio nada, vamos. Nos vemos, chavales.